Ahorita, espérate, con eso, ¿eh? Salud, salud. Bueno, vamos a hacer esta melodía para la raza del tecnológico que está aquí presente esta noche. Y para Peluso y su sonido, para Artur Sabinas, para Héctor, para Juan Presas, y para las esposas de ellos que están presentes, que no están aquí, están ahí adentro. Ha llegado a mi vida, la mujer de mis sueños, yo que nunca pensé que esto fuera a suceder. Y mi esposa adorada, que me ha dado su vida, no merece que yo la engañe con otra mujer. Por la noche yo salgo a refugiar entre otros brazos, y a sentir las caricias y el pecar de ese querer. Y al llegar a casa inventaré cualquier mentira, y no se da cuenta que de ese amor se va mi vida. Y que no se entere que traicionaré cualquier mentira, y no se da cuenta que de ese amor se va mi vida. Y que no se entere que traicionar por su cariño, y no lloré nunca por mi error. Y al llegar a casa inventaré cualquier mentira, y no se da cuenta que de ese amor se va mi vida. Y que no se entere que traicionaré cualquier mentira, y no se da cuenta que de ese amor se va mi vida. Y que no se entere que traicionaré cualquier mentira, y no se da cuenta que de ese amor se va mi vida. ¡Adiós! 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 Gracias.